Bueno, vamos a ver esta ronda número 3 Con esta mano, que no está nada mal Así que yo creo que vamos a hacer keep, que está bien La jugada va a ser la misma Hagamos turno en un logitaxiano o no, así que Una Ancestral Vision Wow Bueno, si conseguimos matar al oponente antes del turno 4 Creo que es probable además Pues seguramente ganemos El Spell Pierce este nos va a ayudar mucho Es una carta que está muy bien posicionada ahora mismo Además nos ha enseñado que es lo que ha robado Bueno Vamos a jugar Might of Old Crosshair A lo cual le pegaros la Postel Blitzing Cuando juegue el Dismember Y aquí yo no voy a jugar el Simplemente vamos a atacar de 6 No vamos a jugar el Jerarca por si el roba Respuesta y otra respuesta Entonces no nos interesaría Así que Y ahora aquí Creo que es mejor el Blitzing por si acaso tiene algún tipo de Aunque si tiene un bicho que da No, realmente Protección contra negro Y bueno Vamos en Exalted Mutagenic Growth aquí o no Sí, por si Lleva Dispel o algo Por el estilo Ya, la vuelta No nos preocupamos Oh Aquí tenemos que jugar el Spell Pierce Porque si ahora hace Path of Exile Puff Que liada más grande No lo ha tenido Pero era un error muy muy grave Bueno Vamos a ver aquí Me gusta bastante Cambiar el plan A uno más De Pues eso Counter a todas las cosas Y evitar Pues La desventaja de cartas Por lo tanto Bueno pues Aquí hay cosas como Distortion Strike Que no Igual lo dejamos Solamente porque No sabemos si juega Lingering Souls Mutagenic no son muy buenos Aquí por ejemplo Los Los Hit Action Proof Son Increíbles Son 6 Supongo que un Might of Folkrosa No es muy bueno Aquí Aunque Igual es mejor que un Bicom Porque si la idea es ir pinchando Poquito a poco El tema es que el Bicom Hace mejor el Kitchen Finks Y el Wild Defiance Me gusta Simplemente por el hecho de La capacidad que te va a matar Con las criaturas ¿No? De daño Normal Pero Tampoco Estoy muy convencido Dejamos el Twisted Image Porque No sabemos si juega Spells Kite O Alguna carta de ese estilo Y Podemos meter el Viridian Corrupted Incluso Y Quitar El Wild Defiance Realmente como no juega El Wild Defiance Es una carta muy buena Contra los mazos con Con Linings Y tal Entonces Pues cuando juega esto Si que es cierto que si Te ha jugado una respuesta Y tu Se la contrarrestas Pues le ganas Pero No es lo ideal Bueno Esta mano está bien Kitchen Jerarca Aquí hay que intentar Buscar las mayores Dobles posibles Porque Si el rival Hace el game En el que acumula Muchos Paz Toxile Pues Lo vamos a notar Ahora aquí Si el oponente Hace Land Un Tappet Bueno si hace Land Un Tappet No Puff Como gozamos Como gozamos Esta Twisted Image Puff Que placer A esto debe saber El cielo Y además Blighted Madre mía Que bien La Twisted Image Vale sobre todo Para este tipo De situaciones En el que Bueno no sabemos Si ya en Spells Cae o no Entonces Bueno pues Te dejas uno O dos Y Que sea lo que Dios quiera Nada nos ha salido bien Ahora supongo que Tirar a Paz Toxile Al Blighted Agent Si Y Go Interesante Bueno Lo primero creo que aquí Es atacar con el Nexo No quiero jugar el agente Por si El rival Tiene Spell Snare Entonces vamos a atacar Si Juega una respuesta Pues Decidimos Vale pues No la tiene Entonces Vamos a perder Tres Jugamos el Kitchen Fink Si no quiero jugar el Paz Toxile Al Nexo Está ok Y si Tiene un Dismember Pues Tenemos un 3-2 Bastante bueno En nuestro lado de la mesa Dismember Vale Vemos Lo que os decíamos Ahora Él está en 14 Entonces bueno Si ya nos pega un Paz Toxile Este turno Nosotros podemos hacer agente Y tal Entonces bueno No estamos en mala posición Y bueno Solo tiene 4 cartas Tampoco es Entonces si Muy bien Si Vamos a buscar Un bosque Agente Nexo Bueno Ya atacamos de 1 Que este es gratis Bueno aquí creo que Lo que tenemos que hacer Es atacar con el Blighted Porque Si atacamos con el Nexo Y lo perdemos Pues Estamos fastidiados Y Sus amenazas cuestan poco Así que Y tampoco vamos a jugar El segundo agente Por si No juega Un Una Ira O cualquier Carta de ese estilo Está bien Ahí Ah El Snapcaster Está bien Que le pegue O el Dismember O el Paz Toxile Si le pega El Paz Toxile Yo lo dejaría resolver Verse Ok Y Ahora Pues No le hacemos daño Pero bueno Podemos bajar el agente Y Pasar turno Aquí es bueno Pues Jugar con la información Que nos da La Hooded Foothills Irrelevante Estos Daños Uff Que bueno Este Dispel Veamos Veamos a ver Otro Mago Aquí Vamos a jugar El Spell Pierce Se ha jugado Cuatro Paz Toxile Ojo 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 Y bueno, ahora con el dispel, pues estamos bien En principio Si el rival no tiene, solo tiene una carta Entonces, si tuviese yo aquí un removal Aún así, trataría de pegar, ¿eh? Bueno, vamos a jugar el más 4 más 4 Solo tiene una carta Le hacemos dispel y ganamos No hace falta que robes Amigo Ya te mato yo Pues nada, bueno, hemos visto un poco como funciona el cruce Contra este tipo de barajas como Esper y tal Y vamos a ver que tal funciona en las siguientes, hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!